Saludos amigos de la revista Medicina y Salud Pública, bienvenidos a un programa más de este medio de comunicación que busca informarlos y mantenerlos al tanto acerca de diferentes temas en cuanto a medicina, salud pública y demás temas relacionados a estas aristas del conocimiento. Nuestro compromiso durante la cuarentena es mantenerlos bien informados, por eso hoy vamos a hablar de un tema que quizá está siendo polémico y quizá está generando diferentes teorías no sólo en la población general sino también en la comunidad médica científica. ¿Cuál es el tema? Se preguntarán ustedes, es el de la vitamina D y su eficacia en el tratamiento del COVID-19. También otros suplementos que pueden incidir en el tratamiento de este virus pandémico. Para conocer más sobre esta enfermedad y sobre esos tratamientos, perdón, hoy le doy la bienvenida al doctor Michael González, investigador del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Bienvenido a MSP, doctor. ¿Cómo está? Saludos César, muy bien, bien. Te agradezco la oportunidad de hablar de este tema porque en términos de COVID pues se habla mucho, ¿verdad? del distanciamiento físico, se habla también de la importancia del lavado de manos. Pues son cosas que son necesarias para evitar contagios, evitar que te expongas al virus. Pero a veces nos olvidamos de que la real defensa que tenemos es nuestro sistema inmunológico y tenemos que tratar de mantenerlo en forma óptima para que pueda trabajar de una forma eficaz y pronta. Si tenemos que exponernos alguna carga viral, ya sea de este virus o de cualquier otro virus o bacteria que esté en el ambiente. Perfecto, doctor. Bueno, a las personas que se vayan conectando, les pido que si tienen alguna pregunta, la vayan haciendo durante la conversación con el doctor Michael, él nos las irá respondiendo. Doctor, para iniciar me gustaría que nos contara un poco acerca de cuáles son esos suplementos que aparte de los métodos farmacológicos se están usando para el tratamiento del COVID. Pues mira, antes de entrar en detalle con los suplementos, quería hablarte un poquito, unas cosas básicas del sistema inmunológico. El sistema inmunológico, hemos dicho que es el sistema, uno de los sistemas más complejos que posee nuestro cuerpo. Y de ser de esta manera, pues es para su activación apropiada, necesita de muchos pasos metabólicos. Estos pasos metabólicos, pues requieren de miles de enzimas, y estas enzimas requieren de miles cofactores, y los cofactores son vitaminas y minerales, ¿verdad? Y eso solamente es un aspecto de modulación o control del sistema inmunológico que serían, ¿verdad? Los pasos metabólicos que requiere para activar ya sea el sistema inmunológico celular o el sistema inmunológico humoral, ¿verdad? Ya sean los anticuerpos por los linfocitos B, o el sistema inmunológico innato, que son los glóbulos blancos, los macrófagos, los neutrófilos, los vasófilos, etcétera, etcétera. O sea que requerimos de bastante nutrientes para que este sistema sea óptimo. El doctor Bruce Ames, él tiene una teoría que le llama el triage, que es la teoría de emergencia. Si nosotros estamos limitados en la cantidad de nutrientes que tenemos, el cuerpo solamente va a atender lo que es emergencia. Y la emergencia para el cuerpo es la energía. Entonces, si los nutrientes se utilizan solamente para energía, no va a haber suficientes nutrientes para el sistema inmunológico, para el sistema neurológico, que son sistemas de lujo que requieren muchos pasos metabólicos, por lo tanto muchas enzimas. Esa es la razón principal por la cual necesitamos más nutrientes, especialmente para optimizar el sistema inmunológico, porque tiene que llegar hasta allá y él está el último en la fila para recogerle estos nutrientes. Y esos nutrientes se podrían obtener en los suplementos que le mencionaba, ¿verdad? Sí. Bueno, nosotros hemos hecho una publicación en términos de recomendaciones, ¿verdad? De recomendaciones para tener el sistema inmunológico de forma óptima y activa. Lo que quería mencionarte también es que en términos generales, muchos de estos nutrientes, además de trabajar como cofactores de las enzimas, también a veces tienen efecto modulador sistemático fisiológico. Y es que a veces tienen receptores en particular, hacen que ciertas proteínas en específico aumenten, como por ejemplo proteínas antivirales, péptidos antivirales, especialmente vitamina D, vitamina C también con el interferón, etcétera, etcétera. O sea, que también, además de tener su efecto a nivel fisiológico enzimático, tiene un efecto sistémico fisiológico. Pero para esto generalmente vas a requerir el nutriente en cantidades más grandes de lo que generalmente se provee en la alimentación. Me preguntaste vitamina D. Vitamina D es bien interesante porque vitamina D, nosotros podemos adquirirla gratis, ¿verdad? Del sol, si nos exponemos al sol 10, 15 minutos, podemos adquirir, ¿verdad? Nuestro propio cuerpo, producir suficiente vitamina D para atender estos asuntos. Es bien interesante que la mayoría de los pacientes que nosotros hemos visto, de cualquier condición, no solamente condiciones virales, condiciones virales hemos visto unos cuantos y también sufren del problema de una insuficiencia de vitamina D, vitamina C y magnesio. Y esos son los que hemos medido, porque no hemos medido zinc, ni selenio, ni los demás. Y sin embargo, vemos que hay unas necesidades particularmente mayores durante esta época y especialmente si te infecta. Volviendo a la vitamina D, vitamina D es una vitamina pero parece una hormona. Tiene la constitución parecida a una hormona. Colesterol es la base de formar esta vitamina o hormona. Y vitamina D, pues como te dije, puede ayudar a formar unos péptidos que son antivirales. Esa es una de las funciones. Otra de las funciones que tiene, que es muy interesante, que es que tiene ciertos receptores en particular que ayudan a modular el sistema inmunológico, a balancear el sistema TH1 y TH2. Esto se ha visto que no solamente es vitamina D, se ve que hay un sinergismo de nutrientes entre vitamina D, las vitaminas del complejo B, retinol que es vitamina A, el ácido ascórbico. O sea, esto trabaja como una orquesta, una forma casi sinfónica porque para mantener el orden de un sistema tan complejo como el inmunológico requiere de un orden específico. Este orden pues requiere de una energía en particular y de que tú puedas estimular ciertos receptores en ciertos momentos. Entonces esto requiere esta sinergia entre nutrientes. Una de las recomendaciones principales que hacemos en términos de alimentación general es que la persona trate de disminuir azúcar. Y esto es así porque el azúcar es una de las fuentes que más utilizan los microorganismos para su crecimiento, igual que la célula de cáncer. Entonces tratamos de limitar, o sea, tratar de limitar la ingesta de azúcar y carbohidratos refinados. Tratar de que se coman más comidas naturales, más vegetales, más frutas en esta época, porque esos son, además de tener las vitaminas y los minerales, tienen otros pigmentos que pueden tener funciones específicas de ayudar al sistema inmunológico a modularse, a optimizarse. Otra cosa que quería mencionar es que además de esa general, es la hidratación. La hidratación es muy importante porque el agua tiene muchas más funciones de lo que le damos crédito, pero una de las funciones más básicas es la distribución de nutrientes por el cuerpo. Y si no estamos hidratados, pues esa distribución no va a ocurrir y la eliminación de tóxicos tampoco. Hay una cuarta fase del agua, que es la fase gelatinosa que ha descrito el doctor Pollack, de la Universidad de Washington. Él escribe un libro y se están viendo unas cosas interesantísimas, que es como el agua formando una batería alrededor de la membrana celular, creando una especie de sustancia que pueda absorber energía y de esa forma ayudar a este tipo de cosas. Pero esos son otros aspectos del agua, pero la básica es la distribución de estos nutrientes. Una cosa importante, además de la hidratación, de disminuir carbohidratos refinados y simples, es comer más vegetales y frutas que hablamos y alguna fuente de proteína. La otra cosa importante, en términos de suplementación, que fue lo que quería llegar a esto, pero quería exponer esto antes. Hablamos de vitamina D, nosotros estamos recomendando por lo menos 10.000 unidades diarias en esta época. Puedes llegar hasta 25.000 porque en esta época se va a necesitar. Si te pones al sol, pues necesitarías menos, pero nosotros estamos en términos suplementarios, lo que puedas obtener del sol y de la dieta es extra, pero por lo menos 10.000 unidades para que sea de forma preventiva en esta época. Claro, esto lo combinamos con una multivitamina y mineral que debería ser de alta potencia, en cual, tú sabes, ahí están todos los nutrientes reconocidos para que tengamos la seguridad de que por lo menos tenemos la cantidad necesaria de todos los nutrientes en particular, porque acuérdate que es como una sinfonía y lo vamos a necesitar todos en cierto momento. Algunos quizás en unas más cantidades que otras. Por eso estamos dando extra vitamina D, vitamina C, como hablamos anteriormente, que mil miligramos, que es un gramo, tres veces al día. Zinc, por lo menos 30 miligramos una vez al día. Y eso sería lo básico. Hay personas que quizás puedan requerir de otras cosas y quizás vayan a preguntarle otras cosas. El magnesio, hemos visto que las personas generalmente están bajas en magnesio. El magnesio, aunque no hemos visto un efecto directo sobre el sistema inmunológico, lo que sí vemos es que cuando la persona no tiene suficiente magnesio, el sistema inmunológico no está optimizado. Y es que el magnesio está envuelto en más de 300 enzimas importantes para la fisiología humana. Entonces, esto pues lo que ayuda es a modular el sistema inmune. Está el selenio también, que el selenio pues forma parte del glutatión, del glutatión peroxidasa, que puede ayudar a eliminar radicales libres, especialmente cuando se forma esta tormenta de citoquina, el paciente, ¿verdad? Ya cuando se ha avanzado a la segunda etapa del COVID-19. Está el NAC, que es el N-acetilcisteína, que ese aminoácido también tiene una capacidad de generación de glutatión, el propio glutatión, aunque el glutatión se puede aplicar intravenosamente, pero se puede tomar oral, pero debería ser en forma liposomal para que se pueda absorber. ¿Cualquier persona podría tomar esos suplementos para mejorar o fortalecer su sistema inmunológico, doctor? Sí, bueno, por lo menos, mira, la multivitamina, la vitamina D, la vitamina C y el zinc son los que estamos recomendando primero, pero los demás pues también están disponibles para personas que así lo requieran. Este es retinol, que es la vitamina A también, puede tomarse 5.000 unidades. También están algunas hierbas como equinacea, el delberi, ashwagandha y todas estas pueden tener un efecto en el sistema inmune. Hay otras hierbas chinas que algunas ni me acuerdo el nombre, pero también son hierbas que tienen capacidad de aumentar a veces el sistema inmunológico moral o el sistema inmunológico celular. Si tú me preguntas, las dos vitaminas que tienen más efecto serían la vitamina C y la vitamina D. Se ha visto en estudios que las personas que tienen vitaminas de baja se predisponen a infección del virus, aunque haya poca cantidad de carga viral. Aún con poca cantidad de carga viral se puede infectar. Si tienes suficiente vitamina D, vas a requerir más carga viral para infectarte. O sea, que estás más resistente, te hace más resistente al ataque viral. Otra cosa que quería añadirte es que nosotros estamos ahora, ¿verdad? Porque estamos en una pandemia de este virus, pensamos a veces que el agente es lo más importante y esto es una relación, es una relación del huésped que sería, ¿verdad? El virus y el hospedero que es nuestro organismo. Si nuestro organismo está bien preparado, se le hace más difícil al huésped hospedarse, ¿verdad? Quedarse en nuestro cuerpo. Y eso es lo que estamos buscando con una alimentación alta en productos naturales y la suplementación con estas vitaminas D3 y ácido ascórbico y zinc por lo menos. Está también la vitamina E, los tocoferoles mixo con trocotrienol. Todo esto puede ayudar a evitar la tormenta de citoquina. Lo que quería decirte con esto es que siempre pensamos en el agente como en la parte importante y sí es importante, pero tiene que haber un ambiente propicio para que él se desarrolle. Y esa es la cuestión que estamos tratando de aumentar con estos nutrientes. Siempre los virus, yo soy biólogo por naturaleza, y siempre los virus, desde que yo tengo conocimiento, son parásitos oportunistas. O sea, ellos se aprovechan de que haya una baja en el sistema inmune. Por eso es que tú ves que las personas que tienden a complicarse con el COVID-19 son personas que tienen alguna comorbilidad en cual hace que su sistema inmunológico no esté óptimo. Personas con problemas cardiovasculares, personas con cáncer, personas con diabetes, personas muy obesas. O sea, estas personas están a riesgo porque su sistema inmune no responde de forma rápida y efectiva. También hemos visto que la mayoría de las personas que se complican son personas que tienen alguna insuficiencia o deficiencia de algún nutriente, especialmente de estos que hemos hablado. O sea, que estamos viendo dos aspectos, el sistema inmunológico bajo y la falta de nutrientes para que ese sistema inmunológico se optimice. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer con la recomendación nutricional y suplementaria. Claro. Usted ahorita mencionaba un poco acerca de la vitamina D y estuve viendo algunos estudios que evidenciaban que los pacientes que tenían alguna complicación pulmonar y tenían de pronto deficiencia de vitamina D podrían verse beneficiados. Sin embargo, he visto también otros estudios que ponen en tela de juicio esa premisa. Me gustaría saber que... Bueno, mira, yo creo que el secreto está en la dosis. La dosis que sea necesaria para esa persona en particular. A veces nos olvidamos que a veces los estudios miran, por ejemplo, los mismos estudios con vitamina C. Han usado vitamina C en lo que yo diría son dosis bajas, 1.5 a 3 gramos. Nosotros usamos acá de 15 a 25 gramos todos los días y quizás dos veces al día si la condición está muy fuerte. Con vitamina D ocurre lo mismo. Digo, siempre en ese momento de que la persona esté infectada, 25 mil unidades, hasta 50 mil podrían utilizarse por un periodo de 7 a 10 días. La idea, nosotros lo que hemos visto con los nutrientes, los nutrientes pueden tener un efecto farmacológico, pero para que haya ese efecto farmacológico tienen que ser en dosis 10 a 100 veces más de los recomendados. Y generalmente el cuerpo responde bastante bien a estas dosis farmacológicas porque estas son moléculas que son amigables al cuerpo. Son cosas que el cuerpo necesita, moléculas que el cuerpo reconoce. Entonces, por eso es que son poco tóxicas, porque aunque las pongas en cantidades bien grandes, el cuerpo las reconoce, utiliza lo que necesita y elimina lo que no necesita. Y eso es lo que llamamos ¿verdad? El efecto ortomolecular, la molécula correcta en el lugar correcto. No sé si me oye César. Sí señor, tuvimos un problema de intermitencia, pero retome por favor la respuesta. Bueno, lo que te estaba diciendo es que básicamente es bien importante, ¿verdad? La dosis en términos de, y a veces el momento que utilices la vitamina, pero por ejemplo, vitamina D es bueno tenerla alta siempre, no necesariamente aumentarla cuando te infectas. Digo, la vas a necesitar como quieras, pero sería bueno mantener esos niveles altos, óptimos para estar protegido. Vitamina C es un poco distinto, porque vitamina D es soluble en lípidos, mientras que vitamina C es soluble en agua, pues vitamina C tienes que reponerla con más frecuencia. También, lo que pasa es también, la mayoría de estos nutrientes necesarios para el sistema inmunológico, cuando estamos retados por algún microbio, el cuerpo tiende a absorber más. Eso pasa con vitamina C, pasa con vitamina D, pasa con zinc también. Zinc es un poco más difícil, porque es un mineral, tiene que ir acompañado de una molécula orgánica y generalmente necesita lo que se llama un ionóforo, algo que ayuda a meter el zinc dentro de la célula, porque el zinc funciona mayormente inhibiendo la transcriptasa reversa, que es lo que usa el virus para procrearse, pero eso ocurre dentro de la célula, o sea que tienes que entrar el zinc dentro de la célula. Por eso es que se ha usado, por eso es que ha sido efectivo en cierta manera, la hidroxiquinona, porque ayuda a adentrar el zinc dentro de la célula, pero hay otras moléculas como cuercitina y el mismo N-acetilcisteína que pueden hacer una labor similar. Perfecto, doctor. Es decir, hablemos un poco específicamente del COVID-19. Esas personas tienen su sistema inmunológico muy comprometido y he visto que en algunos países han implementado la vitamina D para contrarrestar su sintomatología. ¿Qué tan efectivo podría ser esto? Pues yo creo que si la dosis por lo menos debe llegar de 5.000 a 10.000 unidades, yo creo que sí puede ser bastante efectivo. Claro, la efectividad va a depender cuán insuficiente o deficiente sea la persona, porque la idea es llenar esos requerimientos lo más pronto posible. Si la persona está muy baja, es posible que no se sea tan efectivo porque tiene que llenar esos niveles para que sea efectivo. Entonces esas personas quizás requieran de una dosis mucho más alta de lo que se está ofreciendo. Y ahí vienen los problemas a veces con los estudios, porque si tú no te das cuenta en qué etapa está la persona, si la persona requiere una cantidad mucho mayor y no se la das, pues entonces no va a ser tan efectivo como el que ya llenó sus niveles y ya está cubriendo todos los aspectos que vitamina D tiene la capacidad de hacer. Vitamina D es bien versátil, porque te dije, tiene funciones particulares específicas, tiene funciones hormonales, tiene funciones vitamínicas, más las funciones farmacológicas. O sea que para llenar todas esas funciones, pues tiene que estar mucho más alta los niveles, ¿verdad? Circulantes. Perfecto, doctor. ¿Podríamos decir entonces que la vitamina D sí podría ser parte complementaria del tratamiento del COVID-19 sin abandonar el tratamiento farmacológico? Sí. Bueno, eso va a depender de cuán avanzada esté, ¿verdad? En qué etapa esté el COVID-19. Una vez, lo mejor sería que se quedara en la primera etapa como un resfriado, como una influenza leve. Para hacer eso, pues tienes que tener un sistema neurológico bastante fuerte. Estos nutrientes te van a ayudar a que tu enfermedad no se complique. No es que va a evitar que te infecte, pero va a evitar que se complique. Y esa es una clara. Y definitivamente, vitamina C, vitamina D y zinc son bien importantes para que esto pueda tener un buen efecto protector y preventivo. Sí, definitivamente. Yo creo que por lo menos vitamina C y vitamina D, el mismo zinc, deberían ser parte del tratamiento junto con el farmacológico. Si la persona está muy complicada, va a necesitar antiplaquetario, va a necesitar antiinflamatorio y posiblemente necesita algún tipo de oxigenación. No necesariamente, ¿verdad? La intubación, porque la intubación ha tenido un efecto bastante malo en el sentido de que este virus tiene la capacidad dañina de afectar hemoglobina, de afectar alveolo y de afectar los vasos sanguíneos. O sea, que te afecta lo que caiga el oxígeno, por donde se transporte el oxígeno y donde se intercambia el oxígeno. Por eso es el problema grande. Cuando entonces crea esta tormenta de citoquina, crea estas radicales libres, la intubación del oxígeno puede ser un arma de doble filo. Si lo pones a unas presiones muy altas, que haya demasiado de oxígeno, puedes crear más radicales y la persona pues fallece, va a ser peor. Tiene que ser un oxígeno dado en forma quizás más leve, quizás cámara hiperbárica, quizás oxigenación directa en vez de ser entubado. Todas estas cosas se están trabajando básicamente en la marcha porque no se conoce cómo este virus afectaba y hay personas, generalmente que se afecta son personas mayores, las que se complican, personas mayores y personas que tienen problemas del sistema inmunológico, pero se ha visto también algunos jóvenes que no hay una explicación general. Nosotros tuvimos la desgracia de una muchacha joven estudiando maestría con nosotros que murió del virus. No sé cómo fue el aspecto, yo no estuve en contacto con ella, no sé con lo que pasó. Yo te digo, yo pienso de que si tú das vitamina C, das la vitamina D y das el zinc temprano, yo creo que las posibilidades de complicación se disminuyen dramáticamente. Con eso te quiero dar un ejemplo que me explicó el doctor, déjame ver si me acuerdo el nombre, el doctor Penn de Shanghái, que ellos cogieron 50 personas complicadas, le aplicaron vitamina C intravenosa en dosis altas, dosis de, creo que ellos usaron 10 gramos, y hubo una persona que con los 10 gramos aún no respondió bien y le pusieron 50. Y esa persona respondió, él sacó a las 50 personas de la parte esta del ICU, del cuidado intensivo, sacó a las 50 personas y nadie murió a los que le aplicaron la vitamina C. Creo que también dentro del protocolo estaban aplicando vitamina D y creo que zinc, pero sí sé que el estudio específicamente mencionaba las dosis de vitamina C intravenosa. Buenísimo doctor, ya nuestros seguidores empezaron a interactuar con nosotros, le están haciendo una pregunta, Figueroa Nutrición nos dice, ya que la vitamina D es soluble en grasa, ¿se necesitaría suplementar con ácidos grasos? Eso es una buena pregunta. Generalmente, la forma que se utiliza del glucalciferol viene con un poco de aceite de oliva y algo así que ayuda a esa absorción, pero no estaría de más aplicar, pero tendría que ser ácidos grasos que sean antiinflamatorios, o sea, tendría que ser como oliva, coco o ácidos grasos de los pescados, para que no podría ser ni aceite de maíz, ni aceite de canola, porque tienden a tener efectos inflamatorios, ellos aumentan ciertas prostaglandinas que tienen efectos inflamatorios y lo que queremos evitar es la inflamación en este momento. Perfecto doctor, quería que usted le aclarara un poco un mito que está rondando y es que se sabe que en los países en vía de desarrollo el aire pues está un poco más contaminado y se cree que en esos países la vitamina D rinde más frutos a diferencia de los países que son llamados primer mundo. ¿Qué tan cierto es eso? Yo creo que la contaminación ahora mismo está en todos lados. Nosotros lo que pensamos es, ¿verdad? Dentro de lo que podemos controlar, pues yo creo que se debe dar en esta, debemos todos estar en suplementación de vitamina D por lo menos 10.000 unidades. La cuestión es, no solamente es la contaminación de partículas, de particulados, está la contaminación electrónica y ahora se está hablando mucho del 5G como un efecto de disminución del sistema inmunológico. Esto todas son cosas que son posibilidades, pero no tenemos tanto control de ellos. Lo que tenemos control es de lo que podamos ingerir. Por eso es que estamos recomendando, ¿verdad? En términos de ingesta de menos producto refinado, más producto, ¿verdad? Whole food, como dicen en inglés, y los suplementos que estamos recomendando. Perfecto, doctor. Ya que menciono un poco las dosis que podrían implementarse o administrarse en los pacientes con este tipo de condiciones, me gustaría saber, vi algunos estudios que decían que una administración en exceso de vitamina D podría traer algunos riesgos. ¿Cuáles? Y antes de que me responda, invito nuevamente a nuestros seguidores a que sigan preguntando y todas las dudas que tengan, se las sacan al doctor Michael. Sí, mira, los nutrientes en general, aunque sean solubles en grasa, el cuerpo resiste bastante. Y esto se debe a que, como te dije, son moléculas familiares al cuerpo y tenemos las formas para absorberlas, eliminarlas y utilizarlas. Aún así, claro, todo desbalance es malo, ¿verdad? Ya sean de moléculas, aunque sean amigables. Si tomamos vitamina D en dosis de 50, 100 mil unidades por un periodo largo de tiempo, vamos a tener efectos tóxicos, ¿verdad? Se puede afectar el hígado, enzimas hepáticas, se puede afectar el mismo sistema inmunológico, disminuir. Eso pasa no solamente con los solubles en grasa, con los mismos minerales, el mismo zinc, se puede crear una deficiencia de cobre. O sea, todo esto tiene que ser en un balance. Estamos rompiendo el balance porque necesitamos tener nutrientes más en este momento. Claro, 30 miligramos de zinc posiblemente no es suficiente para crearte esa necesidad del cobre. Si te tomas la multivitamina, que por lo menos tenga dos miligramos de cobre, pues eso está cubierto. Vitamina D en 10 mil unidades no te va a causar ningún problema. Ni en 25 mil, si no lo utilizas por más de un mes, en la gran mayoría de las personas no debería causar un problema. Listo. Acá hay otra pregunta de una de nuestras seguidores. Sonia Cruz pregunta si la vitamina C es recomendable en tabletas y el zinc también. ¿Cómo la podría tomar? Sí, el zinc, pues la mejor forma es tomarlo de una forma que tenga una molécula orgánica, ya sea el gluconato, el picolinato. El óxido es el que tiende a ser un poquito más, se absorbe menos. Pues cualquier forma que tenga alguna molécula orgánica, pues se puede absorber bien. En términos de vitamina C, a mí me gusta el cristal porque el cristal es bien soluble en agua y se transporta rápido, se absorbe rápido y si hay que eliminarlo, se elimina relativamente rápido. El problema con las tabletas es que la tableta hay que disolverla y eso a veces, pues, hace que absorba, que tengas menos para absorber y elimines más. Pero en estos momentos, la vitamina C que consigas, porque aquí mismo en Puerto Rico no se está consiguiendo vitamina C casi en la... Ahora está llegando como de nuevo, pero no se estaba consiguiendo. La que consigue es buena. Pero si tienes oportunidad de conseguir cápsulas que tengan cristales o vitamina C, la que llaman en polvo, que son en cristal también, el ácido ascórbico. Claro, estos son personas que no tengan problemas, que no le produzca acidez, porque a veces el ácido ascórbico puede producir acidez. Si él también no me produce acidez, pero hay personas que sí. Y estas personas pues tienen que tomar los ascorbatos minerales, ya sea el C o que vengan así, ascorbatos de magnesio, ascorbatos de calcio, ascorbatos de potasio. O sea, que tienen que tomarlo con algún mineral para que disminuya su pH y la acidez no lo moleste. También está la forma liposomal, que es un poco más cara, pero no le da acidez a las personas. Listo, doctor. Hay una duda que embarga mucho a los puertorriqueños en este momento y es, teniendo en cuenta que Puerto Rico tiene tantas playas, pues claramente tiene pues mucho sol. ¿Por qué en este momento hay pacientes que tienen deficiencia de vitamina D? Eso es muy buena pregunta. Lo que pasa es que aquí en Puerto Rico el sol pues es bastante fuerte, ¿verdad? Estamos cerca del Ecuador, de la línea ecuatorial. Entonces pues la persona pues le rehúye al sol y casi no sale al sol. Yo creo que esa es una de las cosas principales. Yo creo que pues el sol de entre 10 de la mañana y 3 de la tarde está muy fuerte, pero después de las 3 de la tarde, pues si se puede coger 15, 20 minutos de sol, pues sería bueno. ¿Cuáles serían los beneficios que podrían tener las personas que toman el sol constantemente? Claro, está respetando el confinamiento que pues está desarrollando para evitar el COVID. Pues mira, hay una discordia un poco en términos de la playa porque la misma salinización del agua debería disminuir carga viral. El sol, los virus no compaginan mucho con el calor y el sol. Ahora viene verano. Yo espero que eso reduzca, ¿verdad? La incidencia, disminuye la calva viral en general y disminuye la incidencia de contagios. ¿Verdad? Y lo que te iba a decir en términos del sol, el sol pues además de que te puede proveer vitamina D, la incidencia de los ciertos largos de onda, ya sea de los rayos de violeta A, B, todos los que están en la luz solar, pues tienen un efecto de incidir la glándula pineal y de crear un ambiente energético favorable. También ayuda a que el agua se estructura, hacer la estructuración del agua. Nosotros sabemos del agua como H2O, pero esta es H3O, O2, o sea que es un poquito distinta al agua estructurada, al agua normal que nosotros conocemos. Y el agua estructurada es la agua que puede transportar energía y proveer un estado mayor de salud. Y eso tú lo consigues cuando te expones al sol. Buenísimo, doctor. Esas son recomendaciones que quizás no se saben y que podemos... La otra cosa es caminar en la Tierra, caminar con los pies en la Tierra, porque la Tierra tiene unas ondas, unas vibraciones que las llaman las Schumann, las vibraciones de Schumann. Y esto pues ayuda a estabilizar nuestra carga energética. Estas son cosas, ¿verdad? Más de física cuántica. Parece pseudociencia, pero esto lo sabían los chinos, los hindúes, la medicina ayurveda, la medicina china, habla mucho de la energía, los chakras, los meridianos. Y todo esto pues es buscando el balance energético del organismo, que es lo que hacemos. Muchas veces tratamos de hacerlo farmacológicamente, tratamos de hacerlo con nutrientes, pero es eso, buscando siempre el balance dentro de un dinamismo, ¿verdad? Porque tiene que ser un balance dinámico en movimiento, porque la vida es movimiento. Sí, señor, eso es cierto. Nuestros seguidores siguen preguntando. Carolina Ballesteros quiere saber si los pacientes que dependen de corticosteroides, lo que ingieren de vitamina C cambia o es la misma dosis de los pacientes que no dependen de ella. Fíjate, ahí vitamina C sería la misma dosis. Vitamina D, no te sé decir. Hemos usado la misma dosis en todo el mundo, pero vitamina D podría haber unos cambios porque las estructuras se parecen. Listo, doctor. También nos pregunta Figueroa Nutrición, que si para alcanzar una dosis adecuada, ¿cuánta cantidad, específicamente miligramos de vitamina C, se debe consumir? Pues mira, hay mucha bioquímica individual entre las personas. Nosotros estamos haciendo unas recomendaciones generales de un gramo, mil miligramos, tres veces al día. Y te voy a explicar porque al ser soluble en agua, si te la tomas una vez al día, pues te sube en sangre y después te va a disminuir durante todo el resto del día. Si te la tomas tres veces al día, te aumenta. Cuando te la toma la primera, la segunda y la tercera, entonces la vas a mantener bastante alta durante el día. Y esa es la idea para que tengas más protección. Vitamina C tiene 11 mecanismos antivirales. Vitamina D tiene como 6. Entre los dos tienen casi 20. Y la idea es sacarle mejor provecho a todos, ya sea la forma directa de protección que pueden proveer los nutrientes o la forma indirecta. La forma directa sería específicamente la acción contra el virus o sus receptores. Y la forma indirecta sería en el aumento o eficacia de diferentes, ya sean células inmunológicas o complementos inmunológicos como los anticuerpos o otros complementos. Hay algo que me gustaría que aclarara y es el uso de la hidroxicloroquina en combinación con el zinc. Sabemos que este medicamento ha sido debatido por su eficacia, pero usted en recientes entrevistas con este medio informó que trae beneficios siempre y cuando se combine con el potasio y el zinc. Explíquenos un poco sobre esta metodología y ese bueno, nosotros lo que hemos visto es que en los estudios que la hidroxicloroquina no ha sido efectiva, ha sido mayormente en los estudios que se utiliza tarde. Si tú utilizas la hidroxicloroquina temprano, tiene un efecto mayor. Pues claro, porque el efecto, si él tiene cierto efecto protector del glóbulo rojo, pues va a ayudar a que el glóbulo rojo no se destruya y pueda seguir transportando oxígeno y tiene cierto efecto en inhibir las enzimas que utiliza el virus para replicarse. O sea, si ya cuando tú lo usas tarde, ya el virus se replicó y está haciendo, lo que se está haciendo daño son las citoquinas y las radicales libres, no el virus como tal. Por eso es que es importante, es más importante usar la hidroxicloroquina temprano que tarde. En los estudios que se ha usado temprano se ha visto buen efecto, en lo que se ha usado tarde, no se ha visto que haya efecto malo, pero no se ha visto un efecto grande, efectivo. Sin embargo, en lo que se usa temprano, sí. Perfecto, doctor. Y una de las cosas que se está usando ahora, que se está usando en las etapas antes y ahora se está usando más temprano, son los antiinflamatorios junto con vitamina C. Listo, doctor. Precisamente ya que tocó otra vez el tema de vitamina C, sabemos que es un tema, es una vitamina que todos debemos tomar, pero la señora María Parra quiere saber si los adultos deben consumir más vitamina C a diferencia de otras edades. Yo pienso que sí. Para mí, ¿verdad? Vitamina C es tan importante que el proceso primario de la vida es el proceso de fotosíntesis. Y fotosíntesis no ocurriría sin la capacidad óxido-reductiva que provee la vitamina C. O sea, vitamina C está desde el inicio de la vida. Está vitamina C. Y nosotros, pues desgraciadamente perdimos la enzima que convierta azúcar en vitamina C y tenemos que adquirirla, ¿verdad? De la alimentación. Lo que pasa es que el hombre antiguo, ¿verdad? Consumía, pues, muchas más frutas y vegetales que contenían grandes cantidades de vitamina C. Y se calcula que el hombre consumía entre 10 a 15 gramos de vitamina C diario. Mientras que nosotros hoy en día nos dicen que con 60 miligramos es suficiente. No va a ser suficiente. Nosotros, por eso estamos recomendando tomarse un gramo tres veces al día, que suena como mucho, pero realmente no es tanto. Serían tres gramos diarios, más lo que puedas obtener de alimentación, que es posible, puedas obtener uno o dos gramos extras ahí. Pero la idea es, sí, yo entiendo que vitamina C es muy importante. La pregunta en niño, lo que usamos es, por cada 10 libras, 100 miligramos. Perfecto, doctor. Muy importantes esas aclaraciones. Doctor, yo sé que usted ha desarrollado varias investigaciones sobre la eficacia de estas vitaminas y me gustaría saber si podría haber algún balance entre los métodos de la medicina tradicional y estas vitaminas. O sea, ¿cuáles serían esos efectos protectores en la salud del ser humano? Pues mira, sí, nosotros, yo le he llamado a esto corrección metabólica, pero corrección metabólica es básicamente explicando la función farmacológica de los nutrientes. Se ha aplicado, se está utilizando mucho en medicina integrativa y ahora lo que llaman medicina funcional, que es básicamente la unión de la medicina convencional con la medicina, yo diría, ortomolecular o funcional. Yo creo que es importante unirla a ambas porque definitivamente los fármacos son importantes. Si tú tienes una condición aguda, tú tienes un dolor insoportable como quizás un dolor de una piedra en un riñón, pues necesitas un medicamento fuerte que te alivie el dolor y pues eventualmente puedes tomar magnesio, vitamina B6 que van a ayudarte a disminuir la formación de cálculos renales. Pero la realidad es que en ese momento va a necesitar medicamentos. Yo creo que la mejor práctica de medicina es uniendo, ¿verdad? Estos aspectos ortomoleculares. A mí no me gusta llamar la medicina alterna porque la medicina es una, la que le funciona al paciente. Pero yo le llamo ahora, hoy en día, integrativa funcional. Y yo creo que esa es la mejor práctica de medicina porque une lo mejor de los de ambos mundos. Claro, y que son tratamientos que como usted lo ha explicado en otras ocasiones son menos tóxicos que otros que se utilizan para las diferentes enfermedades. Doctor, hay otra duda que embarga a nuestros seguidores y es que se sabe que el COVID podría ser un poco más, podrían tener peor pronóstico los fumadores. Wanda Ortega quiere saber si la vitamina C podría tener algún efecto sobre quienes fuman. Eso es buena pregunta. Hubo, hace muchos años, la Universidad de Harvard hizo unos experimentos con betacaroteno porque se había visto que el betacaroteno protegía de cáncer del pulmón. Sin embargo, a los fumadores que le dieron betacaroteno le dieron una forma sintética, que yo creo que fue mala idea, pero aún así no los pudo proteger. Pero claro, le estaban dando una molécula sintética que no es como se encuentra naturaleza, porque cuando tú ves los carotenos de naturaleza son beta, alfa, gamma y son sinergistas. Uno protege el otro, pero cuando tú das una en particular en las presiones parciales de oxígeno en los fumadores, que es distinta, pues vas a tener moléculas rompiéndose donde normalmente no se rompen y no hay a quien las repare. Entonces estás creando más radicales libres que no. Yo te diría que vitamina C podría ayudar al fumador, pero tendría que ser en cantidades con otras moléculas que tengan capacidad antioxidante, como tocoferoles mixtos, sería vitamina E, alfa, beta, gamma. Digo tocoferoles mixtos porque generalmente te venden por ahí alfa tocoferol acetato y eso no va a ser efectivo. Tiene que ser tocoferoles mixtos, igual que los carotenos mixtos. O sea, tendría que ser un conjunto de cosas. Es bien buena idea aumentar el consumo de vegetales, aumentar el consumo quizás de vitamina C, pero el consumo de vegetales lo va a proteger bastante. Es lo más que lo puede proteger junto con vitamina C. Perfecto, doctor. Precisamente ya que menciona esas recomendaciones, usted ya ha contado varios beneficios de la vitamina D, de la vitamina C y otros suplementos. Me gustaría saber cuáles son esas recomendaciones para los pacientes durante esta etapa de confinamiento. ¿Tú dices recomendaciones de los nutrientes? Sí, señor. Pues mira, repasamos. Hablamos primero la dieta baja en azúcares y carbohidratos refinados. Hablamos de más vegetales y más frutas, más hidratación, tomar mucha agua. Por lo menos debería ser, ¿verdad? La gente dice diferentes cantidades, pero lo importante es estar tomándola constantemente, estar hidratándose constantemente. Va a variar las necesidades, ¿verdad? Depende de la actividad, depende de otras cosas, pero la idea es que se hidraten, que estén conscientes que tienen que hidratarse más. En términos de los nutrientes, repasamos de nuevo, vitamina C, sería mil miligramos tres veces al día, vitamina D, diez mil unidades diarias, zinc, treinta miligramos diarios. Y hay otras cosas que, dependiendo de las necesidades, se podrían utilizar, que te mencioné el selenio, te mencioné el N-acetilcisteína, melatonina, vitamina E, en los tocofroles mixtos, retinol, que es una forma alcohólica de vitamina A. Podría hacerse los carotenos mixtos, hay hierbas como equinacea, el del beri, el mismo cuercitina. Básicamente eso. Pero la recomendación básica, una multivitamina y mineral, vitamina C, mil miligramos o tres veces al día, vitamina D, diez mil unidades y zinc, treinta miligramos. Eso sería lo básico para protección. Perfecto, doctor. Ya, para finalizar, yo creo que respondamos las últimas preguntas. Wanda Ortega quiere saber si hay alguna hora específica para tomar esos suplementos que usted acaba de mencionar. Pues mira, la idea de esto, no hay una hora específica, pero el que se toma tres veces al día, pues debe darle un periodo de por lo menos quizás seis o cinco horas entre uno y otro. Pero no, se lo puede tomar en cualquier momento del día. Lo importante es tomarlo consistentemente. Perfecto, doctor. No sé si ya para finalizar le gustaría hacer de pronto alguna exhortación de la importancia de estos suplementos en la salud del ser humano o algún... Yo creo que se ha hablado mucho, perdona, sí, se ha hablado mucho de la cuestión de, ¿verdad? De no exponerse, que yo creo que esa es la forma más efectiva, ¿verdad? Si tú no te expones, pues no te vas a infectar. Pero tenemos que ser realistas y tenemos que trabajar y eventualmente nos vamos a exponer, la idea es que si tenemos que exponernos, tengamos nuestro sistema inmunológico preparado para que trabaje de forma eficiente y rápida. Y la única forma de hacerlo es siguiendo esas instrucciones de no comer mucho azúcar, de no comer mucho fructo refinado, de aumentar vegetales y frutas y de consumir extra vitamina C, D y zinc. Listo, doctor. Ya para finalizar la última pregunta que nos hacen, si se pueden tomar todos esos suplementos a la vez o habría alguna... No, 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 se pueden tomar a la vez, sin problema. Perfecto, doctor. Ha sido muy clara la información, ha expuesto cosas que de pronto la gente no sabe y es muy importante. Agradecemos mucho su tiempo y la información que nos dio en esta noche. Siempre a la olen, gracias. A ustedes, nuestros seguidores, los invitamos a que continúen en sintonía de todo el contenido que traemos día a día para ustedes, para informarlos y mantenerlos al día sobre recomendaciones de salud, hallazgos en la medicina y demás temas de salud pública. Síganos en todas nuestras redes sociales como arroba revista MSP y si se perdieron algo de esta entrevista, la pueden escuchar en nuestra plataforma SoundCloud y en todas las plataformas digitales nos encuentran como arroba revista MSP. Agradecemos nuevamente al doctor y no se desconecten que seguimos informándolos día a día. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!